El parquecito, parquejito No, pues no hace frío, la verdad Me he puesto la chaqueta El césped es medio natural Mira, ahí es donde están las construcciones Mira, ahí se ve la pared todavía En línea recta Allá arriba se ve llamar, creo De césped ya queda poco Son, ¿cómo se llama esto? Ah, se me ha ido, se me ha ido el nombre Eso lo sabéis, ¿no? Los tréboles, tréboles Son tréboles, el césped es aquí Pero se pone guapísimo Cuando se pone, cuando está todo verde Y va andando por ahí Y está súper blando Pero no voy a pasar por las garrapatas Aunque, lo que quiera que te diga Pero a esta gente no la encuentro Yo casi nunca Alguna vez le he encontrado una garrapata Una garrapatita Una cosita así, pero ya está Mira, allí están los focos Que el otro día me deslumbraban Es que no sé dónde está No estoy seguro de dónde está Ah, mira Eso pueden ser focos Los focos No se puede creer que nunca Lo había visto, colega La cuesta abajo No sé si así se verá la pronunciación Está a pronunciar Es gravilla Y resbala Pero Tiene también partes duras Y agarra bien los pies A ver, estos bordes de aquí Son los que yo digo Que empiezan a ponerse súper guapos Fijaros Estos son vinagritos Los vinagritos Me acuerdo yo que Se los ha comido uno pocas veces Por ahí Por aquí por los campos Pues el otro día Había ahí una pareja Estaban allí En las cañas Cuando grabé para dentro de las cañas Que me iba a meter Al final no me metí Porque parecía que había escuchado voces Hablar Y seguir para adelante ¿No? Y cuando venía para atrás Pues resulta de que Empecé a escuchar las voces Pero esta vez ahí arriba O sea que los que estaban ahí metidos Las pareditas se fueron ahí Hacía frío, ¿eh? Pero bueno El amor todo lo puede Qué guapo, ¿eh? La alcantarilla esa que dije El desagüe Allí hay un pozo Eso es un pozo Si nunca lo he visto por dentro Que lo recordás Ahí se ajondaba un poco Pero claro Abrieron esa Aquella parte de allí La abrieron más Y el agua se vacía antes Entonces dura muchísimo menos aquí Es que Es que para que veamos Como las cosas Como se modifican Se modifican Para que se hagan sin querer ¿No? Como por ejemplo La barbaridad de comparar Una estela química corta Con una estela química larga Como esa barbaridad A ver Aquí es que el hueco que había Creo que estaba por allí Y lo taparon parece Esto ha sido un derrumbe Desde luego Esa de agujerito De las avispas estas, ¿no? Que hacen Ahí los adeptos Los niños Los panales, coño Bueno, estas son las cañas El otro día había barro Y claro Escuché Como hablar Y Me metí un poquito Y por aquí Cuando iba por aquí Escuché como hablar Y ya fue cuando Empecé a pisar aquí el barro Y digo Uy Me vuelvo para atrás Dios, pero claro Ahí Eso es un barro puro Entonces sería Por el caminito Este que hay aquí Aquí la La rama esta De Leucalisto Aquí está todo Reventado, colega Me parece a mí Que es el único Que dejaron Aquí Ahora Ahora coge Y vas por aquí Y te pone lo del eucalipto Eucalipto No sé qué, no sé cuánto Pero si es uno nomás ¡Ay! Que me caigo Esto Creo que la han Ajondado un poco Para que se llene de agua ¿No? Me parece a mí Pero bueno Podían haber hecho eso allí Que se estanque un poco el agua más aquí No que se vacía mucho más pronto Esta parte así está Mira La hierbecita esa larga Que digo Está como triste ¿No? Con la hierbecita seca Esto también Es chulo Porque parece eso Como zonas de esta De montaña O zonas de desierto Una cosa así Estas piedras Me parece a mí que hay fósiles En algunas Quiero recordar Mira El albero ese seguro Que hay algo Aunque eso es estirado Es el chado Ese albero de ahí Es echado Ahí se crea Una especie de charco Por lo que parece ¿Veis? Es que el césped Césped Es el que sembraron Me parece a mí Que ya no queda nada Mira Estas Las hierbas Estas Los racimos Estos de hierba ¿Veis? Ahora Cuando me metan por allí Los vamos a ver Vamos a meternos Por el medio Pero bueno Mola Mola Esos racimitos Así Mola Este es uno De los que quemaron Igual que Cualquier cosa Que haga aquí La queman ¿Por qué? Porque Aquí niñatos O sea Por eso Supongo yo Que serán Los niñatos Los que Y detrás Hay un agujero Que le han tapado Con la piedra O sea Como una madriguera De poner A ver Me voy a parar Mira Hasta las escaleras Las han quitado Colegas Estas eran Una escalera Con sus barandillas No me había fijado yo Iba por aquí Y subía Allí A 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 Dulo De esto De muela De los malos Pino Mira Ahí le metieron fuego Ahí le metieron fuego Pero ¿Qué pasa? Que la gente Ve en pino Y ya Se pican Por quemarlos ¿O qué? O sea Yuca ¿No? Vale Estos son Los bordes Que digo Que se ponen Muy guapos Un poquito más adelante Ya veréis Como esto se pone Todo lleno de hierba Más bonito todavía Pues bonito Porque me parece Que tiene un sombrerito De 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 tréboles Un sombrerito De tréboles Y las yucas Estas ahí Y Y esto cuando Empieza a ponerse Verdecito Se pone Todo más guapo Esto parece Lo que toca Y se cierra de conejo creo que no serán los perros a lo mejor no, son de conejo pues por aquí salen muchos conejos que guapo con el sombrerito que se le pone verde este es lo que tengo yo allí creo que me salió que decía yo un olímono, no sé cuánto el caminito que hay por ahí capaz de que suba para arriba por este lado esto es yuca, ¿no? ahora me meto por ahí para piedra como el otro día hombre, ahora he aprovechado para meterme por el borde este porque como es de día se va a ver todo mucho mejor mira que chulada que chulada mira de conejito que chulada nada, porque nos tenemos que conformar con poca cosa aquí y allí se ve allí se ve que está tela de manejo por los conejos vamos a entrar por aquí veis si eso fuese piedra más dura entonces no se caía para acá que es lo que le está pasando por algunos lados empieza a resbalar para abajo aquello parece que está un poquito más macizo aunque todavía esa piedra es blanda mira, el mirador está allí pero este está arriba todo y el mirador es el punto más alto de aquel que es un punto energético por cierto a ver la los los puritos estas son estos estos que cuando está todo más verde están súper fuerte y verde bonito 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 por ahí está por donde se mete uno para el agua que yo quería recordar que estaba por allí pero que iba a ir aquí y es ahí el colorcito que coge esto si tuviese así verde fuerte por alrededor el verde con este colorcito así guapísimo la piedra esta es con la que me di en el verdeo gordo que al final de o de dolerme y no me lo mire todo esto yo lo he visto hasta con agua por ahí ahora no hay nada y allí en la esplanada que ya se ve que entra gente también y metenla a la patea por ahí bueno voy a quitar una una gravilla del pie y nada y ya voy a cortar aquí este este es un vídeo cortito parece quizás rajado o eso estaba así creo creo que arriba habían fósiles arriba creo recordar se ha rajado porque esto es nuevo esto es nuevo no parece esto pegamento bueno esta tiene fósiles ahí arriba creo recordar que era tenía algunos fósiles de amonites me parece a mí que era porque me he acordado ahora yo hace tiempo ya no me acordaba en realidad de esto de que había amonites por aquí por ahí arriba pero no me acuerdo mira se ha rajado todo esto colega dónde estaba y había uno que se veía súper claro por aquí estaba esto la piedra está sequita así para allá y puede ser que dentro haya un montón de fósiles más más apañado mira veis todo el caminito este de ahí a los lados te vas encontrando jarrones trozos de jarrones ladrones de ladrones ladrillos de mármol esto puede ser uno de los ladrillos de mármol es mármol blanco con una mezcla que es como blanca también o sea el cemento que utilizaron era blanco y todo el borde este está lleno de eso destrozaron una construcción el ayuntamiento por lo visto y coyeron e hicieron el relleno con parte de esa construcción entonces yo me llevé mármoles de ahí ladrillos de mármol me llevé una cosa así más grande doble que eran tres ladrillos creo recordar uno dos y tres creo que eran tres ladrillos gordos o sea estaban por aquí de escombro de escombro de relleno para que veáis así es como se mantienen las cosas utilizándola de relleno así se mantiene junto a todo lo demás esto esto es un borde de una acera desde luego pero allí atrás fue donde conseguí yo los ladrillos esos esto es increíble tengo otro chino en el pie colega voy mirando a ver si encuentro alguno es del color aquel blanco eso puede ser una bobadilla algo así aquí parece de pura obra pero es que viene mezclado construcciones antiguas con construcciones modernas aquí como escombro es que también pasa mucha gente también la gente van cogiendo sus cositas porque es normal tú vas andando te encuentras un ladrillo de marmo ¿qué haces? lo dejas y mucha gente dirá yo voy a cargar con un ladrillo de marmo con lo que tiene que pesar pues yo cargué con un bloque con un bloque de tres me lo llevé a pulso me lo llevé para allá porque meo que está aquí está allí mi ventana no sé si llegaré a encontrar alguno yo creo que no si voy por allí si por el borde aquí si puede ser que encuentre alguno por aquí es más difícil porque se ve que hay más escombro moderno ¿veis? esto es una colería normal no, aquí no aquí no pero allí en aquella parte de allí si te encuentras los trozos del ladrillo de marmo no, esto es un ladrillo normal hay una piedra normal pero de granito ¿no? de granito pero es algo normal mira esto era de algún arbolito pero me ha puesto un bicho en todas las gafas colega se me meten los ojos y me los quita estos son ladrillos mixtos granitos granitos claro esto es granito de los que ponen en las en las obras no sé no sé si aquí habrá alguna especie de posa no era la piedra levantada nada más otro día voy a subir por el otro lado, a veces encuentro alguno, y algún trocito de jarrones, que vamos, que van a ser trocitos chicos pero lo que mola son los ladrillos esos de mármol porque es que es una auténtica pasada ladrillo de mármol, pero bien hecho, ¿eh? otro avión está pasando por encima, colega, no paran no paran los avioncitos de pasar, posiblemente vayan soltando las estelitas de los cojones la estela de condensación química mira, es como niebla, colega voy a coger voy a mover, claro es que lo puse para arriba ahora que recuerdo, porque digo voy a mantener un poquito las nubes porque las estaban empujando para allá, para el sur digo, lo voy a mantener un poquito bueno, ya está vamos a dejar de mirar para el suelo bueno, me ha ido un poquito así para acá ande va la loca del coño la loca del coño oh, mira pero es hierba no es árbol conejito pues sí, pues sí, pues sí cuando esto se pone verdecito queda más bonito, ¿no? las llevas estas verdes el suelecito el suelecito todo verde también con sus manchitas así del color este de la roca queda chulo y va a tener un espárrago ¡eh! oye, a ver ¡ah! ¡jajajaja! me cae que había encontrado uno de los ladrillos un trozo, vamos que va, era un puto coño bueno, me está dando calor, colega para que veáis nublado y está dando calor claro, claro así la gente está tan confundida tan loquita tan, tan fatal fatal en mucho sentido ya está hondo en las cañas para que no merece la pena porque te va a amarrar para ver solo un cañizá si no te embarraste pues mira se veía el cañizá pero sin embarrarte y ya mola más pero bueno aquí está el bosque de eucaliptos ¡oh! en medio eucaliptos quiero otro día quería haber tirado para allá pero no estoy seguro si puede salir algún perro de algún costijo de ahí que no quiero que le que tenga este pelea con ningún perro pues si le sale alguno de un cortijo pues salíamos lo malo es que no va a salir uno va a salir tres o cuatro bueno, cuando le hacíamos eso pasar pica a los amigos otro avión está pasando por encima otro avión está pasando por encima gracias a todos